La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. El pueblo de Dios Por el desierto andaba Pero junto a él Alguien caminaba El pueblo de Dios Era rico en nada Esperanza y polvo En sus pies llevaba También soy tu pueblo Señor Y estoy en la marcha Tan solo tu gracia Me basta y más nada Tan solo tu gracia Me basta y más nada Ofrecemos El sacrificio de la Santa Eucaristía Por las intenciones De todos los que nos escuchan por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por la paz de Israel en Jerusalén Por la salud de Zayda Cárdenas Gonzalo Nadales Por el eterno descanso De todas las benditas almas Por el presbítero Steven Jarnay El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Miriam O'Maira Maldonado Sexto día de la novena Por Carlos Cárdenas Camilo Antonio Sanabria José Orlando Vargas Ferrer A un año de su partida A la Casa del Padre Por Ana Rita Alejandra Casilda Gregorio y Luis Pérez Por Milton Parra Alirio Vivas Adela Méndez Por los que estamos aquí reunidos En esta Casa de Oración Virgen de Jerusalén Por ustedes, amados hermanos Que siguen la Eucaristía Por la radio Por Natividad Para que el Señor los guarde El Señor los bendiga Para que este sea Un encuentro vivo con Cristo Un encuentro vivo con el Señor Ofrecemos de todo corazón Por el Papa Por nuestros Obispos Monseñor Mario y Juan Alberto Por cada sacerdote vivo o difunto Por cada ser humano que pisa la tierra Por nuestros enfermos Colocamos sobre el altar de Dios También por el Señor Vladimir Por su esposa Por sus hijos Para que el Señor los bendiga Los colme de toda gracia Y de toda bendición Ellos que están allí Al frente de la voz de Dios Llevando este mensaje de salvación Al mundo entero A través de la radio Natividad Dios que sabe bendecir y pagar Les bendiga todos los días En todos los campos Al igual que todo el grupo de trabajo Que junto a ellos laboran A ustedes que hacen vida en la radio Todos los que trabajan en los programas de la radio Los que hacen voz de Dios El Señor los bendiga Bendiga y sea el Espíritu Santo Quien llene sus corazones y sus almas Para que esas lámparas Ardan más en nuestros hogares A usted amado hermano que nos escucha Te ofrecemos la Eucaristía Y te invitamos a participar viva y activamente En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Hermanos Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos ante Dios con humildad Nuestros pecados Diciendo juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor 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 Ten piedad Señor 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 Ten piedad Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, 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 ten piedad, Señor, Señor, ten piedad. Concede, Señor, a tus hijos prepararse interiormente a la celebración de la Pascua para que la mortificación corporal propia de este tiempo dé a cada uno de nosotros frutos espirituales por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos por lo tanto y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero sólo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes y mandatos y decretos y escuchas su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero sólo si guardas sus mandamientos. Por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho y tú serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. ¡Me alabamos, Señor! Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. ¡Dichoso el que cumple la voluntad del Señor! ¡Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor! ¡Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón! ¡Dichoso el que cumple la voluntad del Señor! ¡Dichoso el que cumple la voluntad del Señor! Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando haya aprendido tus justos mandamientos. Quiero cumplir tu ley exactamente. Tú, Señor, no me abandones. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Señor Jesús, honor y gloria a ti. Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. ¿Han oído ustedes que se dijo, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Para que sean hijos de su Padre celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean, pues, perfectos como su Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía a tu Espíritu para darnos nueva vida. Y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles. Con las luces de tu Espíritu Santo, Concédenos a borear las cosas rectas, Según ese tu Espíritu. Y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. Pueden sentarse en un momento. Nosotros, como Iglesia, y como hijos de esta Iglesia de Cristo, cada día nos vamos internando más y más mar adentro en este tiempo santo de la cuaresma donde vamos acompañando al Divino Maestro a Jesús en ese prepararse para entregar su vida en rescate de todos y cada uno de nosotros. El misterio de los misterios, el misterio de Dios hecho hombre, el misterio de la salvación de la humanidad. Dios pudo habernos salvado de muchas formas. Dios pudo habernos salvado de muchas maneras. Pero, tal vez, esa salvación pues sí es salvación, pero no con la pasión con que lo hizo al rebajarse su ser Dios, al bajarse de su trono, el venir y hacerse uno de nosotros menos en el pecado para que y a través de la muerte de la cruz para que nosotros tengamos vida en él. El llamado que él nos hace a usted y a mí, amado hermano, a través del libro del Deuteronomio en el día de hoy es a la conversión. El llamado que él te hace y el llamado que él me hace primero a mí es el cumplir las normas en aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo el Señor tu Dios te manda hoy escuchemos bien lo que dice la palabra el Señor tu Dios te manda no ayer ni mañana porque el ayer ya se marchó el mañana no ha llegado manda es el hoy el ahora que cumplas estas leyes y decretos guárdalos por lo tanto y ponlo en práctica en tu corazón con toda tu alma y el primero de ellos es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con toda tu mente con todo tu ser con todo tu ser y solo a él darás culto el primer mandamiento amar a Dios has oído al Señor declarar que él será tu Dios pero solo tú pero solo si tú caminas por sus sendas guarda sus leyes mandatos y decretos y escucha su voz hemos compartido nosotros a lo largo de nuestras vidas y hemos escuchado hablar muchas veces de Dios hemos escuchado muchas veces su palabra y hemos escuchado muchas veces la invitación a guardar los mandamientos que no es otra cosa que tratar de vivir lo más santamente posible tratando de agradar a Dios en todo cuanto nosotros podamos guardar los mandamientos y dice la palabra que no están en la altura arriba en las nubes donde tú no puedas llegar ni están en lo profundo del mar donde tú no puedas bajar ni están en lo más oculto donde tú no los puedas ver sino que están en tu corazón están en tu mente y en tu alma y él nos dice cúmplalos cúmplalos nos invita a cumplir sus normas si nosotros los hombres de hoy si los que pisamos la tierra hoy en día colocásemos en práctica lo que nos dice el Señor a través de su palabra de poner en práctica los mandamientos no habrían tantos muertos no habrían tantas destrucciones no habrían tantas guerras no habrían tantas bombas nucleares no habría tanta hambre en la tierra no habría tanta hambruna en el mundo no habría tanta enfermedad en los pueblos no habrían tantos fracasos en las comunidades si nosotros escuchásemos la voz de Dios y la pusiésemos en práctica ciertamente que el mundo sería otro ama a Dios ama a tu hermano y amate y amate a ti mismo se reducen los diez mandamientos el amor a Dios el amor al hermano si yo amo al hermano no le hago daño si yo amo al no se le hace daño a la propia carne no amado hermano si lo amo trato de hacerle todo el bien posible es decir tratando de vivir y cumplir lo que el Señor me manda para con mis hermanos esa parte bella y hermosa de no pasar por la vida con un corazón lleno de odio con un corazón lleno de maldad con un corazón lleno de ira de venganza con un corazón de autodestrucción que lo más triste mucho de nosotros los seres humanos andamos buscando como hacer tropezar a los demás como hacerle daño y como aprovecharme del hermano sin importar la suerte que le toque y vea que eso no nos lo manda Dios a ninguno de nosotros Dios nos manda es hacer el bien nos invita a hacer el bien y a caminar por el camino del bien si vemos nosotros tantas mentes brillantes tantas mentes que son brillantes en el mundo hoy sencillamente esas mentes se convierten en autodestrucción para la humanidad al construir aquellas armas mortales para matar y asesinar al hombre y el señor nos dice cumple los mandamientos si nosotros hiciéramos caso a la palabra de Dios a lo que él nos dice el tratar por lo menos intentar de cumplir los mandamientos de la ley divina pues nuestras vidas serían hermosas nuestras vidas serían lindas nuestras vidas serían bellas habría paz en nuestros corazones habría paz en nuestras almas habría paz en ese caminar bajaría al sepulcro con una sonrisa fui feliz en la vida viví una vida no amargada no una vida desgraciada sino una vida en paz con Dios amé a Dios amé a mis hermanos los quise en vida compartí con ellos les ayudé en la vida ahora Señor me marcho feliz me marcho en paz porque he hecho lo que tú me mandaste pero detrás de ese plan está el diablo detrás de ese plan de vida está el demonio y es el que pone todas esas trabas para que yo no sea feliz que si el que si la rabia que si el odio que si la mala fe que si la ironía que si el orgullo que si la soberbia que si el no perdono que si todas esas cosas pues las pone el diablo para que para llevarnos la contraria a lo que el Señor nos pide vea que el Señor nos pide el camino de los mandamientos el amor a Dios el amor a los hermanos vea todo gira hacia el bien hacia el bien hacia la derecha hacia el bien y la oscuridad del demonio a la izquierda hacia el mal inclinándonos y muchas veces nosotros mordemos el anzuelo pero hay algo para revisar a veces nos preguntan a nosotros cuánto a veces yo cuando celebro un bautizo en la parroquia o algunas partes pregunto cuántos son los mandamientos de la ley de Dios son son 15 30 o 5 y muchas veces me dicen padrecito son 5 otros dicen 20 a veces ni sabemos cuáles son ni conocemos cuáles son los mandamientos de la ley de Dios fuimos hicimos la primera comunión nos presentamos allí pero luego nos olvidamos de los mandamientos ni sabemos cuántos son los mandamientos de la ley de Dios y no se puede amar lo que no se conoce yo no puedo amar lo que yo no conozco es decir para yo amar los mandamientos me los debo saber debo conocerlos debo preocuparme por conocer las cosas donde el alma eternamente va a estar porque este cuerpo que llevamos encima sencillamente es polvo este cuerpo un día se desintegrará se acabará este cuerpo se convertirá en abono de la tierra pero nuestro espíritu el aliento de vida el alma pasará al estado con Dios amar a Dios pero como amaremos lo que yo no conozco como hablar de alguien que yo nunca he visto como hablar de alguien a quien yo nunca ni siquiera sé donde está vea amado hermano que lo primero es a través de el conocer del conocimiento del escuchar del aprender y del abrir las puertas del corazón para amar lo escuchado vea oye el evangelio de San Mateo han oído ustedes que se dijo ama ama a tu prójimo ámalo ama a tu prójimo ama a tu hermano vea que la palabra nos va resaltando a nosotros ama a tu prójimo no odies a tu hermano no lo odies el que odia no ha nacido de Dios no es bueno odiar a tu hermano ama a tu prójimo y dice la palabra y odia a tu enemigo antiguamente pero yo en cambio les digo Jesús cambia la norma amen a sus enemigos y no es fácil amar al enemigo Dios no la pone a nosotros así como con flechita no es fácil odiar yo una vez estando en cordero estaba en el despacho y llegó una señora a notar la educación una misa para su hijo que ya estaba muerto yo pues tomé el libro y le pregunté el nombre del difunto ella me dijo se llama tal para que Dios en el cielo le conceda la alegría y la felicidad de los santos para que el Señor me lo tenga en el lugar más hermoso en el lugar más bello en el lugar más bonito vea la viejita creía en Dios cree en Dios bueno ya murió creía en Dios y está con Dios y otra segunda misa padre la primera por mi hijo para que el Señor lo tenga en el lugar más hermoso pero la segunda padre la otra misa que vengo a pedir que me hagas es por el asesino de mi hijo el que ha matado a mi niño el que le ha quitado la vida a mi hijo por el padre vengo a ofrecer la santa eucaristía anotarla para que Dios sea misericordioso y no le tome en cuenta su pecado o sea solamente un alma que lleva a Dios en su corazón puede hacer semejante cosa porque al contrario una mamá que le maten a su hijo y ver al asesino de su hijo pues lo que quiere es espedazarlo también quitarle la vida y vea que al contrario esta viejita estaba haciendo vida las palabras de Cristo amen a sus enemigos hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian para que sean hijo de su padre celestial que hace salir el sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos vea la invitación que nos hace el Señor en estos días en este tiempo santo de cuaresma es a practicar el bien si hubiese algo entre nosotros si hubiera algo en nuestras vidas que nos robe la paz que nos robe la vea que las grandes enfermedades psicológicas las grandes enfermedades las más terribles vienen por nosotros mismos por la ira cuando nos llenamos de ira alteramos el cuerpo cuando odiamos cuando andamos muertos y llenos de mala fe cuando cuando nos llenamos de soberbia todo esto sobre altera nuestro cuerpo y nos lleva muchas veces a caer allí en en la depresión nos lleva allí a caer en una CV o X cosa o X enfermedad es un infarto vea que todas esas cosas nos hacen daño y si yo si yo 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 llevase en mi alma alguna cosa lo que el Señor me dice en este tiempo de cuaresma yo tengo que sanarme en este tiempo de cuaresma tengo que sacar este mugre que llevo en mi corazón esta rabia por esta vecina nunca la iba a perdonar esta rabia por este hermano nunca lo nunca lo iba a perdonar Dios me dio la gracia de perdonar de perdonar a mi esposo de perdonar a mi esposa de amar a mis hijos de perdonar a mis hermanos de caminar con ellos es decir meter dentro de nosotros no el negocio del diablo sino el negocio de Dios no meter dentro de nosotros el negocio del diablo sino el negocio de Dios yo no sé si ustedes yo no sé amados hermanos pero vea que cuando usted ama a una persona pues está en paz está bonita siente la alegría pero cuando llega en nosotros y nos dejamos llevar por X circunstancia del camino y comenzamos a sentir eso lo malo por otra persona pues no nos sentimos bien no hay paz en nuestras vidas si tú amas si tú veamos y el mundo hay que dejarlo hermanito mío quieras o no quieras tiene que dejar el mundo y es mejor bajar a la sepultura en paz con Dios bajar a la sepultura en paz con tu hermano y en paz contigo mismo que bajar a la sepultura odiando a Dios odiando a tu hermano y odiándote a ti mismo cuando la vida te da la oportunidad de amar a eso nos invita las sagradas escrituras y esto es general para todos nosotros esto es general para todos los hombres para cada persona que pisa la tierra vamos a colocarnos de pie y vamos a hacer nuestras oración de nuestros fieles por las intenciones de todos los que nos escuchan por radio natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la casa de oración Virgen María de Jerusalén roguemos al Señor por la paz de Israel en Jerusalén roguemos al Señor por la paz del mundo entero y por la paz en cada uno de nuestros corazones en nuestras familias en nuestras casas para que rompamos todo odio toda ira toda cosa que pudiese aislarnos del amor de Dios en nuestras familias roguemos al Señor por la salud de Zayda Cárdenas Gonzalo Nadales rogué y por todos y cada uno de nuestros enfermitos del mundo entero de cualquier enfermedad roguemos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos por el padre Steven Jarnay por por el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Miriam O'Maira Maldonado sexto día de la novena Carlos Cárdenas Camilo Antonio Sanabria José Orlando Vargas Ferrer un año de su partida de la eternidad para que el Señor le conceda la alegría y la felicidad de los santos por Ana Rita Alejandra Casilda Gregorio y Luis Pérez Milton Parra Alirio Vivas Adela Méndez roguemos al Señor y por todas las intenciones universales de la iglesia por nuestras familias para que el Señor en este día bendiga a todas nuestras familias los que están cercanos y los que están lejanos para que el Espíritu Santo los colme de toda gracia y bendición bendiga a nuestros amigos a todos nuestros amigos a todos los que nos hacen algún bien nuestros bienhechores los que caminan a nuestro lado los que te acompañan los que van a tu lado en tu camino los que te echan la manita en el camino para que cada día crezca más el amor hacia ellos y seamos más comprensivos más amables más humanos roguemos al Señor escucha Padre la oración de este tu pueblo tú que vives y reina por los siglos de los siglos se pueden sentar te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio y sea agradable en tu presencia Señor Dios nuestro lava del todo mi delito Señor limpia mi pecado orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor estas ofrendas por medio de las cuales has querido misericordiosamente devolvernos tu amistad y darnos la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad de justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados nos hacen imitadores de tu generosidad por eso con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la y la de tu gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo oh 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 fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes y 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle y Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de su pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Cada uno en su corazón va a orar por sus difuntos, cada uno, a ver, cada uno en su corazón. Por ese ser querido, esa persona que te dio la vida, que te acompañó, que fue muy especial para ti, que te dio la mano, que nunca tendrás o tendremos con qué pagarle, esas almas lindas, bellas, oremos por ellas. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de la Virgen María, Madre de Jerusalén, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra Ahora concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con vosotros Nos damos como hermanos el saludo de la paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz El Cordero de Dios El cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Dichoso el pecado del mundo 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 Gracias. Lo grande y hermoso que es, recibir a Jesucristo en un pedazo de paz. Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás. Esperando por nosotros, allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Oh Jesús, divino tesoro. Allí estás, allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Lo más grande, lo más sublime. Lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía, tu cuerpo, tu sangre, tu presencia siempre viva. Tu cuerpo, tu sangre, tu presencia siempre viva. Tu presencia siempre viva. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de la muerte, llámame, y mándeme ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, a nuestro santo Cristo, del rostro sereno, por nuestra conversión, por nuestro pueblo del Táchira, por Venezuela y por el mundo. Cristo amoroso, que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido, la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado, y con muerte afrentosa redimido, por ser yo de males te he ofendido, y tus santos preceptos quebrantado. Tu real palabra es obligado a darme, los bienes cuanto yo te los pidiera, con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme, perdóname, Señor, antes que muera. Por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio, por todos nuestros familiares, amigos, conocidos, bienhechores, por los que han partido hoy a la eternidad, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres entre 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 las mujeres redención, por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues sólo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, dame tu santa bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca sólo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Santa María, ven. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.